Antiguamente existía un comedor en el barrio, era atendido por la señora María Merlo en su casa. Por problemas de salud y dado que eran muchos chicos, era imposible que ella siguiera. Entonces se pide autorización al padre Farías, que era quien estaba en esa época, para abrir aquí un comedor. Era en dos aulitas que había al lado de la capilla, muy chiquitas, muy precarias, no había agua, no había nada. Bueno, se arman grupos de trabajo y bueno, con un grupo de personas allegadas a la parroquia, se decide comenzar a trabajar. Y a partir de allí, pasaron 20 años que son los que se cumplen ahora. Y me decías que hoy es un día especial porque 23 de mayo también hay otro aniversario dentro del ámbito. Sí, hoy se cumplen 14 años que estamos en este salón. Que bueno, en realidad este fue impulsado por nuestro amigo Tito Marascho. Él fue el que había tenido la idea de hacer este salón para las necesidades del barrio. ¿Ustedes desde siempre están involucradas con la comisión que trabaja aquí en el comedor? Sí. Yo sí, Nora, un poquito después, pero más o menos han pasado distintas personas trabajando y distintos grupos, ¿no? Nora, ¿cómo funciona y qué es lo que le brindan a los chicos aquí en el comedor? Sí, los chicos vienen de lunes a viernes a las 18 horas y se le brinda el almuerzo, cena, que nosotros decimos, es una comida a las 18 horas. Todos los días es distinto, una vez a la semana hay leche. Bueno, ustedes los pueden ver a los chicos que ahora están disfrutando por el día especial de unos ricos choripán. ¿Y si no, que es un plato de comida caliente, puede ser arroz, puede ser fideos? Es muy variada la comida, cada 15 días se repite el menú y una vez a la semana que es rotativo es leche. ¿Cuántos chicos son los que asisten día a día aquí? Son 25 chicos los anotados y también se da una vianda a una nonita del barrio, que tiene necesidades. Nora, no viene a comer aquí, pero... Pero se las lleva. Ahora, ¿cómo hicieron? O sea, se hizo un estudio, ¿cómo trabajan con los chicos? ¿Qué otras cuestiones les brindan aquí en el lugar? Bueno, aquí también se le da apoyo escolar, computación e inglés. Y tienen la catequesis, que vienen los sábados, que son aparte del comedor. ¿Y en el caso del comedor, lo que me decía es inglés, apoyo escolar y demás? ¿Eso en qué momento se lo dan una vez que terminan de cenar, antes? Es antes, es a primera hora de la tarde. ¿También forman parte de la misma comisión que trabajan en el comedor? Sí, exactamente. ¿Cuánta gente son las que colaboran aquí en el comedor? Y somos varios. Por día, lo mínimo son tres personas que vienen a preparar la comida. De lunes a viernes, así que serían 15, 16 personas. Inclusive, ¿también se turnan para eso, para preparar? Sí, sí, compartimos todos. ¿Y de dónde reciben ustedes los alimentos no perecederos, o en este caso los chorizos, el pan, para darle a los chicos la comida de cada día? Bueno, hay una cuota de socio que es a voluntad y es mínima. Después tenemos personas que nos hacen llegar mercadería, alimentos no perecederos. Y bueno, por ejemplo, la comida de hoy fue a hablar con una persona y dijo, bueno, yo les dono la comida esta especial. Que eso sucede bastante. También hay personas o grupos de amigos así que se reúnen y dicen, bueno, yo les pago una comida especial para los chicos. Por ejemplo, choripano está incluido, algo muy especial. Bien, algunos insertados en distintos lugares de trabajo. Y eso, en realidad, nos llena de satisfacción. Verlos, poder hablar con ellos, que nos cuenten que están trabajando, que se están construyendo su casita de a poco, en las horas libres. O sea, es una gran satisfacción para nosotros. ¿Y les toca ver también, por ejemplo, algunos chicos que en su momento eran, que existían aquí al comedor y que hoy vuelven como padres? Sí, también esa realidad existe. Hay chicos que, lamentablemente, tienen que traer hoy también a sus hijos. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan brindado la posibilidad. Abrieron las puertas. Me dijeron que no era fácil para ustedes hablar, pero muchas gracias por lo que hacen. Y bueno, la idea nuestra era difundir lo que pasa aquí en el comedor de Barrio El Panano. Bueno, muchísimas gracias. Y te quería comentar, ya que estamos, aprovechamos la oportunidad, que el día 7 de julio se va a hacer un chocobingo. Así que, bueno, que es para beneficio del comedor. Que quedan todos invitados. ¿En qué lugar se va a hacer el chocobingo? Aquí, en el saloncito. Así. El que no lo conoce, que lo venga a conocer. Por supuesto, están las puertas abiertas. Si se quiere acercar a alguien a colaborar con ustedes, ¿cómo tiene que ser? ¿Con mercadería, con fondos, con una comida especial? ¿O bien a cocinar y ayudar a los chicos? Sí, todo es bienvenido. Se comunica con cualquiera de las personas que estamos aquí, colaboradora o miembro de la comisión. Podemos dar los nuestros. 4, 27, 100... Ay, perdón. 28. 28. 164. 164 y 456, 423. ¿El tuyo? Yo la dan. ¿El tuyo? El Johnny. ¿El tuyo? Monito. Ah, el monito. Bueno, cuénteme, ¿cómo lo están pasando en este festejo que tienen? ¿Vemos que hay una torta? Bueno, un poco bien y más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, cuéntanos, ¿qué hacen acá en el comedor? Cuéntenos, porque nos contaron que ustedes estudian inglés, le dan apoyo a escolar. Los viernes a veces tenemos computación en inglés, pero por ahora no hay. Y acá comemos. ¿Vienen también para apoyo a escolar? Sí. ¿A qué escuela vas vos? A la Emilia Andrés. ¿Vos? A la Emilia Andrés. ¿Y vos? A la Emilia Andrés. ¿Todos son de la Emilia Andrés? Sí. ¿Tu nombre? Abril. ¿A qué grado vas a Abril? A segundo. Bueno, ¿y les gusta lo que comen, la comida, lo que les enseña? Sí. La comida que más me gusta es la de la señal de los martes, porque siempre hace comida rica. ¿Te gusta la de la señal de los martes? ¿Y qué te hace de comer la señal de los martes? A veces pizza o a veces lo que toca. ¿Y a vos qué te gusta más? Los miércoles. ¿Miercoles? ¿Y qué tal los miércoles de comer? Los martes. ¿Y cuál es la comida que más te gusta a vos? El alfidea. Bueno, chicos, gracias. Saluden a la cámara. A ver, chau, digan. ¡Gracias!